Con más de 20 años de existencia, la Casa Santa María, ubicada en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón, que pertenece a la diócesis de San Cidro del General, amplió la formación vocacional. Anteriormente en ese espacio solo se daba la formación inicial al sacerdocio, pero ahora está el diaconado permanente y será también aquí donde se dará seguimiento a las familias. Este centro vocacional ha ampliado la dimensión vocacional, actualmente también es el centro del diaconado permanente, también aquí tiene la sede, una orden franciscana que inició para laicos, inició hace unos meses también y también se está promocionando desde acá el centro de orientación familiar también, entonces el término vocacional mucho más amplio, sacerdotes, diáconos, familia y laicos. Actualmente en este lugar hay cinco jóvenes quienes se preparan para ser sacerdotes, en este lugar tienen que estar durante un año internados, sin embargo eso solamente es el inicio, ya que la formación dura nueve años. Después de su paso por Casa Santa María deberán recibir el introductorio en el Seminario de la Juela y por último el preparatorio en el Seminario Central ubicado en Paso Ancho. La Casa Santa María se erigió hace más de 20 años, 23 años concretamente, como un centro vocacional en que en un principio se quiso promocionar a jóvenes que tenían que ir hacia el sacerdocio, pero tiene dificultades por su lugar de habitación, dificultades para obtener bachillerato. Pero en los últimos años la Casa se ha ampliado un poco su dimensión vocacional, de hecho ciertamente la prioridad es para jóvenes que sean sacerdotes, entonces aquí viven el primer año de la formación sacerdotal, lo viven aquí, la carrera, el camino de sacerdocio, un camino largo, son nueve años de formación, el primero lo viven aquí, después continúan en Alajuela, continúan en San José. Acá se trabaja con jóvenes desde los 15 años con el fin de que encuentren su vocación. Ya el primer año de formación al seminario, a la vida sacerdotal, ellos viven aquí, viven conmigo, de hecho ya es el proceso de formación, vida de comunidad, vida de oración, vida de trabajo, vida de estudio también, ya es el primer año de formación, el fin de semana regresan con su familia, que también es parte de la formación sacerdotal. Monseñor, siempre en las diferentes familias hace mucho llamado al orden a seguir a Dios, en este caso ha ido disminuyendo, aumentando, padre, la cantidad de muchachos. Gracias a Dios, a pesar de que el mundo ha cambiado mucho y la sociedad exige mucho del sacerdocio, de la iglesia, curiosamente damos cuenta a nivel nacional que el mundo en su exigencia, precisamente no impide, la voz de Dios no se ha mermado, a nivel nacional más o menos, a nivel de la vida de Dios se sana, andamos cerca de 200 jóvenes que estudian en el seminario, solamente la vida de Dios se sana. Para su formación realizan diferentes convivios, estudios de teología, filosofía, entre otros. Porque habría que dejar un poco de lado lo que es la vida religiosa, digamos los agustinos, salestianos, combonianos, redentoristas, que ese número nosotros no contamos eso, pero a nivel de, si merecen dioses sanos, andamos cerca de 200, o sea, el número está bastante, bastante bueno en la actualidad. Realmente podríamos decir que está un poquito en aumento, ciertamente. En caso de aspirar a ser sacerdote, es importante que no exista ninguna presión a la hora de tomar su decisión.